¿Y qué pasa con estos funcionarios? Porque al final del día ellos prometen desempeñar leal y patrióticamente un cargo y que si así no lo hicieran, el pueblo se los demande. Pero cuando el pueblo se los demanda, presidente, pues muchas veces vemos vueltas y vueltas y vueltas y no vemos algo concreto. Esa sería mi primera pregunta, presidente. Bueno, que va a haber justicia, es lo que yo puedo contestar, y que se está esperando el dictamen. Y no va a haber impunidad. El que resulte responsable tiene que asumir su presunto delito. Y no sólo es el dictamen del gobierno de la ciudad. La fiscalía está haciendo su investigación y es de oficio, porque hubieron lamentablemente pérdidas de vidas humanas. Entonces, no va a haber carpetazo, va a haber justicia. Presidente, y un funcionario que hoy esté, aunque esté en otra área, no esté en algo que pasó hace años en esa misma función, que sepa que es en cierta forma responsable. No debería de poner, aunque sea su renuncia en la mesa, para decir, bueno, mientras sucede el dictamen yo pongo mi renuncia. Todos han expresado, hasta los de más alto nivel, que están a disposición de las autoridades y que esperan el veredicto, la resolución, el dictamen.